Nosotros somos Castillo de Espadas y Brebajes, la Feria Medieval de San Juan y los queremos invitar a un mundo distinto, queremos que la gente tenga una experiencia inmersiva en un mundo medieval, histórico y fantástico. Tenemos unas propuestas diferentes y algo que en San Juan no se ha visto nunca, proponerles un fin de semana desde el 8, 9 y 10 de abril en el Complejo La Superiora en Rawson, que queda por Toro Ortega y en el Conector Sur. Ahí hay un complejo cultural donde queremos armar un paseo de artesanos, donde va a haber también un patio de comidas, juegos y una zona especialmente diseñada para los chicos más chicos, con castillos inflables y otras atracciones y algo para los no tan chicos, como por ejemplo queremos trabajar con arquería, juegos de la época, experiencias de soft combat, que es esta cuestión de agarrar una espada, aunque sea de goma espuma, y jugar en un ambiente controlado a ser guerreros de antaño. Y tenemos una sorpresa muy interesante, que es un torneo ya a esta altura nacional de combate medieval, que es básicamente recreación de armaduras, armas y combates tanto en equipos de 3 vs 3, como individuales, tanto femeninos como masculinos y donde la gente básicamente incurre en esta idea violenta de enfrentarse como si fueran caballeros de antaño con armaduras pesadas, hechas históricamente correctas. Tenemos talleres temáticos donde vamos a poder trabajar, por ejemplo, la caligrafía de la época, también vamos a dar talleres de serigrafía, de adivinación, todo este tema esotérico que va a estar presente. La fecha es 8, 9 y 10 de abril, en los 3 días vamos a tener diferentes atracciones y vamos a tratar de llenarlo con mucha diversión. De 15 horas a 0 horas tienen tiempo para ir, disfrutar, comer el viernes. El sábado vamos a empezar más temprano a las 10 de la mañana porque tenemos muchas actividades hasta las 0 horas también y el domingo desde las 15 a las 0 horas. La entrada está disponible en Eventbrite, busquen en feriamedieval.sanjuan.sj Estamos en las redes sociales y también tenemos puntos de ventas en el kiosco Gemita, por ahora en el kiosco Gemita en Desnivel Libros y en el kiosco El Calinillita que queda en Libertador y Urquiza, en la esquina. La entrada va a salir 350 por Eventbrite, las anticipadas están en 400 pesos y en la puerta, si ustedes van disfrazados, va a valer 400 y si van así a curiosear, 500. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!